¡Qué chido! ¡Wow! ¡Qué hermosa madera! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Samiva Müller y bienvenidos a un nuevo video. ¡Y lo vamos! Bueno, ¿qué? Perdón. No, pues estoy bien. El día de hoy, como pueden ver, tenemos aquí una calabaza. Estamos en Mood Halloween. De hecho, este es el último video dinámico de este mes de octubre de 2021 aquí en mi canal. Pero tengo algunos invitados de honor que me van a acompañar el día de hoy a hacer... ¿Cómo se dice? Carving Pumpkin. ¿Pumpkin? Se llama Jack O'Lanterns. ¿Cómo? Jack O'Lanterns. Jack O'Lanterns. ¡Eso! No sé cómo... Ahora hice para acá. Bueno, el día de hoy estamos aquí en casa de Silvia y vamos a hacer un poco de Carving Pumpkin temática Disney. Tenemos a un experto aquí en Carving Pumpkins. Aquí les dejamos sus diseños de honor que van a ser. Está bueno. Trajo literalmente herramientas que parecen de cirugía, pero supongo que ya vamos a pasar cirugía a las calabazas. Y pues sí, esperamos. Disfruten el video y vean quién hace el mejor diseño Disney, probablemente Trujillo, pero disfruten el video. Carabaza. Te cortaste muy bien. Te cortaste. ¿Es en serio? Sí, el piqueo. También empezamos. Bueno, ahora sí vamos a empezar a cortar. ¿Qué? ¿No puede ser? ¿Ok? ¿Ya empezamos? ¿Ya? Ah, todos tenemos un poquito. ¿Una, dos? Pero, yo te voy a ver. Esto, esto no se puede clavar. Pero estoy bien. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se atravesó muy fácil. ¿Qué buj... ¿Es un cuchillo normal? ¿No? ¿Sí es, no? ¿Sí es, no? Que ahora es mi... ¿No más tienes que...? Vamos a rolar esa porque es lo que cortaste. Sí, pues... ¿A quién le dieron más fácil? Eh, pero cortala... Córtala como en ángulo, así. Porque si la cortas recta, luego pues se va a caer esta cosa. Entonces, ¿qué se cae? ¿No? No, pues lo quieres poner arriba. Ajá, lo quieres poner arriba. ¡Qué chiste! ¿Ven cómo es el experto? Sí. ¿Ya vieron quién va a ganar? Yo estoy esperando que me aparezca el bolet. Lo voy a tronquear. En el video. ¿Cómo va su día? Descántalo. ¿Cantan ustedes? ¿Principe? ¿Aguien? Claro que sí. Esto es Halloween. Esto es Halloween. 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 ¡Halloween! ¡Halloween feo! No te bañaste. Oh, ¿sí es cierto? ¡Halloween feo! ¡Halloween feo! ¡Halloween feo! Ya me llegó el olor. Lo hacen eso. Ay, Trujillo, se me hace que lo estoy haciendo mal. ¿Lo estás cortando en ángulo? ¿Quieres cambiar? No, no, no. Esto está más fácil que el cuchillo. ¡Carlo! Sé que me da miedo romperlo. Se siente muy... ¿No lo sentiste muy? ¡Halloween feo! 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 O sea, esto, ¿sabes? Un poco que está así, ¿de qué? Un poco así es. El ángulo se refiere hacia abajo. Sí, así. Pero pues con esto está bien difícil. Nada más es un... El disco de tete. Pero están haciendo un ángulo. Se me hace. Leángulo. Leángulo. Leángulo, leángulo. Está funcionando todo el día. No sale. No sale. Sí, fuerte, fuerte, fuerte. ¡Hacia arriba! ¡Depersa! Fuerte. Así, ya casi, ya casi. Ya, ya casi. Lo saca del cerebro. Dale. Dos manos. Salió. ¡Qué asco! Pensa la mano y lo... Si quieres. O sea, lo sé, lo sé, lo sé, pero... Digo, lo pasé con una cuchara. ¡Ay, mis uñas! ¡Aaa! Si me lo sirve. ¿Qué pasa? ¡Nos vemos! ¡Ah, tú sí metí! ¡Ya me lo traigo en mi cuchara! ¡No, que asco un poco! ¡Qué! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, también un cuchara! Sí, sí. ¿Dónde están las uñas casas? Les dije que les iba a hacer una crack ¿Con uñas? Sí ¿Estás eligiendo tu diseño todavía? Todavía ¿Y tú? ¿Cuál vas a hacer? Yo ya Les va a hacer el marcianito Mariana, ya sé cuál va Sí, eligiendo ¿Y tú? No sé ¿Quién va a ganar? A ver ¿Qué diseño vas a hacer Trujillo? ¿Ya elegiste? No De mucha presión Está súper difícil De mucha presión Llevar a la mejor silla Ya ¿Cuál va a ser? Baby Yora Groot Aquí tenemos Star Wars Marvel Nixon Y Disney Un extraño y gran país Que se llama Halloween Esto es Halloween Esto es Halloween Esto es Halloween Grito hostil en la oscuridad Esto es Halloween Hasta estar en nuestro fin Ya verán Como todo el mundo temblará Gritos ya Gritos hasta el fin Así es siempre Bajo tu cama Me voy a esconder Nos cantemos esta canción Yo ya acabé ¿Y ustedes? No me encuentro David porque es Groot Y ya acabé Y ya acabé No 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 Se escuchó Suba con el amor Bien Ya verán Como todo el mundo temblará ¿Cómo van? ¿Ya acabaron? Ya acabé, ¿y ustedes? No, no me comenté ni la intro sola. No, mi principio. ¿Por qué? ¿Eh? Ya acabé The Mandalorian. Ya acabé Los Guardiores de la Galaxia. Toda la historia 1, 2, 3 y 4. ¿Tú querías invitarlos? ¿Qué invitan si ya saben cómo son? ¿Te fascinará y si te desfuieras te sorprenderá? ¿De por dónde vas? La mano llena de pumpkin. ¿Ves? ¿Verdad? Una semana después. Bueno, pues ya el producto final. La verdad es que nos acomodamos accidental. Ay, no, ya se cayó esto otra vez. Ponemos pelillos, pelillos. Este, de dificultad. La mente está muy fácil, pero casualmente todos son alienígenas. Tenemos Disney. No, sí, pues no. Tenemos Disney, tenemos Pixar, Star Wars. No, Marvel y Star Wars. Primero, la menos de grado de mi voltado, como se diga. Stitch. La mía es el marcenito de Toy Story. Un intento. La mía es Baby Groot. Que quedó demasiado cool. Eso es lo que pasa cuando estás con Ingeniel. Son buenos en todos. Son buenos en todos. Y el mía es Baby Groot. Que probablemente es el que quedó. O sea, es que la precisión y los... El mía es el tuyo. El tuyo. Ustedes voten cuál les gustó más. Ajá. Pero ahora vamos a enseñárselos con un poco de luz. Más Halloweenesco. Así que vamos al patio de Silvia a prender estos con una luz. A ver cómo se ven. ¿Puedo hacer la precisión? Sí. Conmigo. O sea, tres. Una, dos. Dos, tres. ¿Qué todo? ¿Qué importa? Sí, por favor. Dos, tres. Dos, tres. Gritos hasta el fin. Así es siempre en Halloween. Halloween, Halloween. Halloween, Halloween. Halloween, Halloween. Halloween, Halloween. Niños, niñas y los demás. Vengan pues, yo les voy a enseñar. Halloween, Halloween. Un extraño y gran país que se llama Halloween. Esto es Halloween. Esto es Halloween. Gritos, dile la oscuridad. Esto es Halloween. Asustaré nuestro fin. Ya verán cómo todo el mundo temblará. Gritos ya. Gritos hasta el fin.